Hola, me llamo Lidia Santos y tengo 24 años. Pues he elegido el tratamiento de aumento de labio porque ya lo había probado anteriormente y bueno, el resultado fue fabuloso y además me habían recomendado al doctor y bueno, tenía muchas ganas de venir a volver a hacerme el tratamiento. Suelo hacerlo cada seis meses, unas dos veces al año y los resultados pues son magníficos. La verdad que estoy súper contenta, es la segunda vez que me hago este tratamiento y la verdad que la segunda vez ha sido mejor aún. El doctor García me ha tratado genial y la verdad que estar con él te da muchísima confianza, estás muy tranquila y el proceso ha sido muy fácil y dolor, o sea que genial. Y bueno, agradecer también a la clínica Le Clinique por el trato y que siempre hace pues que estemos como en casa, así que os animo a todos a venir, a visitarla y bueno, que tiene muchísimos tratamientos más, no solo el aumento de labio. Así que chicas, ¿a qué estáis esperando?